te hable ahorita porque veniste por una docena si me adelantó tu día, que fuiste a jugar a durango no? o a que te puedes hacer a lo mejor que? he estado yendo a soltar a torreón para el norte del país, a durango, a torreón, como es palacio a ti te ha ido bien? bien, nos ha ido bien a que partida? juega como partida mi esperanza me toque usar unas muñecas que mandaste para allá con esas personas unas guadañas ellos me lo pidieron a mi? exactamente y funcionaron muy bien que fue derbi? un derbi de 100 nos toque fortuna de ganar solos? nos repartimos con otro partido pero en puntos ganamos solos con 4 ganadas y una tabla muy bien se entabla solo la ultima pelea y otro partido? pierde la ultima? pierde la ultima pero nosotros la entablamos y con eso nos cuantos partidos fueron? 27 partidos si si repartimos 50-50 si te reparto de modelos o no? yo a veces y cuando el patrón te dice cuando es mucho dinero si me reparto cuando es poco que apenas van a salir los gastos para que? y cuando el patrón te dice como ves Darío? nos repartimos? le he dicho que no y le he dicho que si de las dos maneras cuando yo me siento seguro de mis animales que llevo y que siento que es mejor animal que el gallo rival pues no lo arrifamos muy bien también cuidas también no? si si las dos cosas ahora estamos platicando que que nos agarramos a bueno no hubo gran mentidad nos agarramos a Scott Beer borracho yo lo agarré en tira y tú lo agarré hasta ayer no pide que no para cosas malas lo agarramos para que se caiga en la sombra y la cuida pedirle consejos a Scott Beer uno de los más ganadores de estados unidos es uno de los patrónes uno de los más ganadores de todos estados unidos si él le cuida a a Lonnie Harper y a José Trujillo ahorita aquí está de hecho con José Trujillo ayudándole a manejar los animales como lo fue ayer? ayer quedamos fuera en las dos entradas con dos y media en cada entrada dos ganados una tablas y una perdida van así jugando? mañana otras dos entradas parece y el día sábado otras dos entradas mañana y pasado? si mañana y pasado